Si bien los fans de S.P.A. siempre tienen relaciones sanas con las miembros del grupo, Ningning trastó la línea cuando muchos fans comenzaron a llamarla con diferentes nombres. Recientemente Ningning publicó un meme de un gato llorando explicando que se olvidó de tomar una foto de cuando asistió a un programa de música. Tan pronto como subió dicho foto o dicho meme provocó la risa de los fans, lo que llevó a dejar comentarios alegres en la publicación. Si bien se suponía que sería divertido y todo mientras se comunicaban entre sí, algunos fans de Ningning o de S.P.A. decidieron burlarse aún más de Ningning dejando comentarios como Hola Ling Ling o Ling Ling o Está Bien Ning Nong. Al ver esto la idol inmediatamente puso un alt-dog y etiquetó uno por uno a las personas que la estaban llamando por otro nombre y a medida que las burlas se intensificaron, la idol dejó un comentario con firmeza para detener a todas aquellas personas que se burlan de su nombre llamándola por otro. En particular ha pasado mucho tiempo desde que Ningning ha trazado una línea sobre los horrores ortográficos y de las personas que se burlan de su nombre. Incluso Karina el año pasado mencionó que Ningning es sensible a que las personas hagan otras variaciones del mismo. Ella tiene claro que quiere que la llamen correctamente Ningning y se siente frustrada con aquellos que se equivocan. Mientras que algunos fans insistieron en que solo era una broma interna entre los fans, muchos partidarios de Ningning enfatizaron que esto no es una broma y que más bien es xenofobia descarada y una forma de racismo. Como idol del K-Pop chino, llamarla Ling Ling y otras variaciones es sin duda una forma de falta de respeto, especialmente si se hace intencionalmente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!